hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo en un nuevo pago el que tenemos el día de hoy es opinión bureau una plataforma de encuestas donde se puede ganar dinero tanto pues respondiendo a encuesta durante unos 10 15 20 25 minutos y también invitando a gente particularidad de esa plataforma que nada más registrarnos vamos a poder conseguir 6 euros gratuitos el mínimo son 10 con lo cual estaría muy cerca muy cerca de poder solicitar el primer cobro el pago lo tenéis aquí fue una tarjeta de amazon en el cual al solicitarla te llega un código el cual al introducirlo automáticamente en amazon tendríamos esos 10 euros en nuestra cuenta pues opinión bueno como he dicho es una página de encuestas como toda plataforma de encuestas lo primero que tenemos que hacer es registrarnos y completar el perfil y para ello siempre voy a recomendar aquí al principio en la sección de ayuda tenéis recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas os recuerdo mucho mucho pasaros por estos dos artículos donde doy información trucos y formas para poder mejorar nuestros resultados con las encuestas nos pasamos a la página de opinión buró aquí la tenemos y por ejemplo mira tenemos aquí como estáis viendo pues en este apartado tenemos las encuestas se pueden llegar a ganar incluso hasta 7 euros por encuesta 7 8 euros he llegado a ver incluso 10 aunque en realidad las encuestas un poquito más bajas son las que mayor posibilidades tenemos pero siempre hay que intentarlo en todas la clave para ganar dinero una de las claves para ganar dinero en las páginas de encuestas siempre lo digo es siempre intentarlo aunque falléis aunque os expulsen siempre es intentarlo es la que de poder ganar más dinero bueno pues tenemos la sección aquí de encuestas tenemos tablero encuestas en vivo por ejemplo la sección de mi perfil que es muy importante que ahora la vamos a visitar estamos en la sección de encuestas y aquí si tenemos encuestas nos aparecerá aquí la información de la encuesta y si no pues no nos aparecería nada tenemos en mi perfil pulsamos pues tenemos cinco secciones siempre recomendable estén las todas al 100% para poder completarlas es ver y actualizar si no sabéis qué responder a cada una de estas opciones en como os he explicado en las secciones de ayuda y recibir más encuestas y 11 trucos hay una serie de preguntas clave que tenéis que responder más o menos lo que yo digo en esos artículos si nosotros no tienen otro tipo de preguntas lo que podemos hacer es responder pues adecuando o creyendo que es lo más adecuado para ese perfil pues esto es opinión bueno no tiene mucho más recibir encuestas completarlas invitar a gente y en la sección de recomendar a un amigo como he dicho se puede invitar a gente y podemos ganar dinero porque esa persona se registre con nuestro link tan sencillo como eso y ganamos un euro por cada persona bueno pues esto es opinión buró aquí tienes aquí él de nuevo el comprobante de pago de amazon espero que os haya ayudado y servido esta información cualquier duda sugerencia no podéis escribir tanto los comentarios del artículo como en el vídeo y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós